El día de hoy me encontré este pequeño fenómeno. Esta es una bomba de refrigerante de una Versys 300 y ocurrió que tenía problemas de recalentamiento y cuando destapamos la bomba nos encontramos esta belleza. El primer pensamiento es que hubo algo o algún elemento que ingresó al interior del sistema de refrigeración y empezó a generar este daño de horadación que podemos apreciar aquí. Y resulta que no fue eso. Lo que ocurrió fue un fenómeno que me trasladó a mis épocas de universidad, o sea, estamos hablando de historia patria, en donde aprendí cuando estaba viendo máquinas hidráulicas que existía un fenómeno denominado cavitación. Y ese fenómeno ocurría en la forma en que mi profesor me lo explicaba porque se había seleccionado mal la bomba. Sin embargo, en este caso no fue la bomba la culpable porque hay muchísimas Versys 300 que están funcionando y que no presentan este daño. ¿Cuál fue el problema aquí? Una mala selección del refrigerante, que muy seguramente fue agua o fue diluido con agua, que generó unas burbujas que lo que hicieron fue, de a poco, ir generando esta horadación. Es un tema un poco más complicado de explicar, así que a las personas que no nos siguen en nuestro canal de YouTube, los invito a que se peguen la pasadita por el Energy Motors en YouTube, y vamos a tener pronto un video en donde vamos a explicar más a detalle qué es la cavitación y cómo puede afectar nuestras motocicletas en el día a día, porque aquí está la prueba de que debemos utilizar refrigerante, preferiblemente de la mejor calidad, para no hacer un daño como este. Así que nos vemos por allá, en nuestro canal de YouTube. Nos vemos.